Pero bueno, después lo vamos a contar. Escúchame, y además, y además, yo entiendo que a ustedes que intentaban, y está muy bien, generar un clima amable anoche con la querida Esmeralda Mitre, capaz que, bueno, se les pasó el tema de que, la verdad, que fustigó duramente a nuestra compañera y amiga Ani Ventura. Estaba incontrolable. Porque, por supuesto, Ani, que tiene su temperamento, no va a dejar pasar la afrenta y le va a contestar en un ratito. Ahí están conectándole a la vía... ¡Ay, mirá! ¡Ay, mirá! Mirá qué linda que está con el gorrito de invierno. ¡Ay, arraba! La mujer que está cada vez más joven. Fundamental. ¡Cumple para atrás! Bueno, escuche, estoy con gorro, porque en mi casa no hay calefacción, me hace frío. No, bueno, igual... Pide su derecho a réplica para dentro de un ratito, porque le han dicho cosas acusatorias. Sí. Problemas de parejas, así que... ¡Ah, pasión! También controlable, Esmeralda, igual. Como siempre. Total. No, no es ninguna novedad. Así que, en un rato le contesta a mi amiga. Dale. Escuchame una cosa. Sigue este reality que reíste del peor gran hermano, el de Lam. Se pone tenso, como dice el Zócalo. Acá no hay joda, acá no hay sobreactuación. Estos son... Fue una amistita que se convirtió en relación y habrá que decirle, para un poco, loca, como dice Carmen. Mirá. Parece que después del tormentoso cruce que tuvo ayer con sus compañeritas Karina Yavícoli y Andrea Taboada, a la maltrecha Jonain, a la Tower, no le quedó otra que buscar refugio en sus redes, donde hizo una hermosa catarsis para que todos sus seguidores se solidaricen con su situación dentro de un programa que cada día se encarga de expulsarla un cachitito más, ¿viste? Vamos a verlo, mirá. Pará. Todos me están preguntando por qué lloré, no lo quise decir. Tenemos el archivo, a ver. ¿Qué es lo que dice? ¿No lo que digo? Ya ves que lo me está cansado. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Estás llorando? ¿Estás chequeado? ¿Qué pasa? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Lloré, no por la pelea con Yavícoli, yo soy guerrera y combativa y no me molesta. El tema es que hay una dinámica en el panel donde estoy con tres panelistas que ninguna de las tres tiene onda conmigo y me cuesta. Y especialmente a Andrea Taboada, que no sé qué le pasa, hace un mes que sistemáticamente cada vez que yo hablo me agrede sin ningún motivo y cuando yo no me estoy dirigiendo hacia ella. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Por favor, Janina, no seas falsa. LAM. Por favor. ¿Terminala? Dale, 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 déjate la careta. LAM. Entonces, como ella todos los días me ataca sistemáticamente, me angustié. Lola me escribió, muy caliente, ustedes la vieron, mamá salí de ahí, ¿por qué Taboada te acepto? Y explico, a mi familia le duele esto de Taboada. LAM. Porque Taboada era mi amiga, venía a mi casa. LAM. Pasaba con nosotros, comíamos, es amiga de Dora, es amiga de Diego, es amiga de Lola. Ay, cómo me gustan estas cosas. Hay una dinámica en el panel donde estoy con tres panelistas que ninguna de las tres tiene onda conmigo y me cuesta. Observa. La mamá. La mamá. La jornada de llanto y furia, la hasta el día de hoy, no tenemos nada confirmado pa' mañana, doña Mujer de Gambetita la Torre, regresó a su puesto de trabajo como si nada. Y guarda, eh, que al principio temimos lo peor, porque se ve que la Tower se pasó de la parada del Bondi y llegó cinco minutos más tarde. Grabando, eh. La tribuna cumple un rol muy importante. Obvio, le pone energía. No iba a haber tribuna, ahí había una cosa, viste, es como... Se logró la forma. Claro, es como ir a ver, digamos, cuando el fútbol le sin... El mago sin dientes, por Dios. El mago sin dientes no sé si va a estar, pero bueno. Claro, pero digo, era como... No, el limitado. Stop, stop, stop. Triste, tan triste. Unos momentos después. Lola sería una gran panelista. ¿Qué te pasa? Anoche lo demostró. Lola, ¿quién más? Luka. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es el lamacito a la noche. ¿Qué te pasa? Es el lamacito a la noche. Yo ahora llego a mi casa, trabajé acá. Sí, sí. Yo entro, me baño, me saco la ropa, me pongo alcohol en gel, me rocio en lavandina, limpio los zapatos y está Lola, está Dieguito y está Diego. Yo me meto en la cama con Diego toda la noche, fue lo odio. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. ¿Quiénes fueron suspendidos? ¿Quién, quién, quién? Del programa Los Santos de la mañana fueron... ¡Ay, ponen publicidad a la p*** que se parió! Sanina Latorre y Mariana Braith. Está hasta los huevos. ¿Cuánto tiempo más se bancará Ángel de Brito esta tensa y enfermiza relación entre sus angelitas? Qué difícil debe ser trabajar en ese panel con esas chicas, porque aparte se llevan bien un tiempo y después se vuelven a... se van cambiando las p***. Es como que la jauría se volvió en contra de la hembra alfa, ¿no? Bueno, está todo contra ella, claro. Igual funciona. Igual nos gusta un poquitito. Igual nos recitve. Es tipo rápidos y furiosos. ¿Viste lo que son amigos en las 6 y se pelean en las 7 y después se vuelven a mirar? ¿No sabes quién es quién? No, bueno, por eso. ¿Cómo te caes a ella? ¿Vos decís? Me voy. Esto da rating. ¿Me tengo que ir? ¿No? ¿Viste que da rating? El mes de mayo, la ganga, la ganga, la ganga, la ganga, la ganga, la ganga, la ganga. Sí, eso es plan. Y el otro día a nosotros nos cortó hasta el aire de Brito. Yo creo que Yanina hace una gran nota. Pero volví antes de 3 minutos porque se sienta alguien. ¿Qué crees? ¿Vos decís? O no, Marito, todo está en cámara. ¿No? Está haciendo una novela. Igual hay algo que se equivoca porque ella es una gran panelista y creo que es una pieza necesaria en LAMP, pero no es periodista. Las otras sí son periodistas. Que fue lo que le planteó Yabicoli en realidad. En eso Yabicoli tenía razón. Ella está muy contenta porque a la noche está haciendo unos vivos con Lizardo, que son Yanina y Lizardo. Yanardo. Le va muy bien, tiene un montón de seguidores y piensa que todo el mundo le tiene envidia a ella por el éxito que está teniendo en Instagram, ganando nuevos seguidores, nuevos seguidores, un público joven que la sigue, le dice Yanina, son divinas. Pasa que los seguidores a veces te siguen para ver porque te quieren, porque te van, caña a veces para ver lo ridícula que sos. Me parece que está todo, está todo mezclado. Yo le diría a Yanina, ¿quién le estás queriendo decir a Yanina? Yo, 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 ella piensa que todos los seguidores son seguidores que te aman y te valoran. A mí también me pasa, seguramente me sigue, me sigue, me sigue, me está estúpida lo que dice. No, de vos no. No, pero es así, los seguidores son así un poco. Es un poco la cosa de las redes. Yo le diría a Yanina que se acuerde lo que Che dijo, que cuando uno se para al borde del abismo a contemplar mucho tiempo el abismo, en algún momento el abismo lo contempla a uno. Entonces, ¿qué significa? Pues me refiero a nada. Me refiero a concentrar. Que se le está dando vuelta, que esto, ¿no es cierto? Que de tanto regodearte en el lodo, sin darte cuenta, termina siendo parte del lodo en el cual te regodeas. Ella es el lodo, badanquedo. Ahorita. Yo vi que tú. Ahí vamos.